Bienvenidos al canal, si te gusta la comedia y reír por montón, te invito a que te suscribas debajo del video Y si no te suscribes en los próximos segundos, te va a partir un rayo En esta era tan llena de tecnología, a todos le están tomando video en todo momento Y hay gente que tuvo la magnífica suerte de tomar estos videos en el momento exacto Vamos a ver unos videos Ok, lo que podemos ver aquí es un tipo que va en su motocicleta Tranquilamente, ¿no? Va en el puerto, podemos ver un par de carros ahí parqueados ¿Qué? ¿Se murió? ¿Cómo demonios vas con tu motocicleta por la orilla del mar? Y no se te ocurre que te puedes tropezar con cualquier cosita Estás demasiado cerca de la orilla La persona que tomó este video tiene que estar partiendo el culo Miren, es que va tan feliz de la vida, tan feliz y campante ¿Con qué se topó? Si no hay nada en el camino, ¿con qué se topó? Ah, ok, este poste está muy salido Este no lo veo Pobre persona que va tan contenta en su motocicleta Carajo ¿Con qué se golpea? Oh, ya, 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 ya Ya entendí, ya entendí, ya entendí Esto, esto negro que sale volando de la mano Tiene pose de aguilita Va a intentar volar hacia el barco Esto que se le cayó es una de estas cosas que tienen a la par las motocicletas, ¿no? Para guardar cosas Se topó justamente con eso en el poste este que está acá Y ahí es donde todo se fue al carajo Ok, esta es una chica que está haciendo un smoothie Va a meter ¿Qué? O sea, estás haciendo una preparación, ¿no? Un natural, algo de blueberry dice ahí Es como un licuado, ¿no? Como un batido, ¿no? Un proteínico, algo así Imagínate, la chica se mira que hace ejercicio Tiene su ropa para hacer ejercicio Va a hacer un solicuado energético Y se le ocurre la brillante idea Esto está girando con las aspas para poder molerlo Y se le ocurre la brillante idea de meter una cuchara solo para probarlo Imagino yo Todo sale volando el carajo La cuchara se dobló La cuchara quedó doblada Esa es la cuchara, ¿verdad? Esa es la cuchara La chica no se asusta ni nada Tiene la sensación de Oh, mierda, otra vez Ok, todos tenemos a ese amigo que piensa que es un gran catador de vinos, ¿no? Lo hueles, lo pruebas Un poquito de gárgaras, excelente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tenías nada mejor que hacer? Nada mejor que hacer que grabar a tu amigo Mientras estaba probando uno de los vinos tan majestuosos de este establecimiento Esto sucede exactamente cuando intentas quedar como todo un pro y quedas como completo pendejo Y por eso no tienen que tomar vino Cuando tu hermano pequeño agarra la cámara y se empieza a grabar haciendo cualquier pendejada Va a quedar un excelente video Aquí podemos ver que se está colgando de la puerta del freezer O sea, él pensó que era una idea brillante ver cuánto aguantaba la puerta del freezer para colgarse Y hacer ejercicio La grande oro Yo no sé quién estaba tomando el video ni a quién se le ocurrió la idea Qué increíble Qué pendejo Esta señora creo que, no sé si estaba trabajando en una tienda O ella quería comprar algún tipo de trasto, ¿no? De instrumento, de cocina Vas a la típica venta de cosas de cocina Y lo primero que haces es tomarle un video a tu abuelita Que se monta en una escalera para poder alcanzar un par de cosas que están muy arriba No puede ser O sea, das la vuelta en la cuadra porque quieres hacer un video genial manejando tu nueva cucarachita Este tipo está viendo literalmente O sea, sí, lo estaban esperando para que diera la vuelta, ¿no? Quería mostrar sus talentos de gran conductor Aquí tenemos a Toretto Y ahí todo se fue a la mía Pobre cucarachita Un video tomado en la India de un microbus que vas totalmente sobrecargado de personas Creo que este video se hizo viral hace uno o dos meses más o menos Y lo están tomando el video, ¿no? Porque no es normal que vayan 25 personas encima de un microbus Cuando el microbus se nota que no está lleno del todo ¿Por qué la gente se arriesga a subirse encima del bus? Es como que te subas a una camioneta extraurbana Y en vez de irte adentro o apretarte como sardinita Querrás irte en la parrilla de arriba Es una excelente idea No, no es una excelente idea Te vas a romper toda la madre La grande ahora no puede ser ¡No! Se cayeron como 15 personas Le cayeron encima al de la moto Y todavía hay gente arriba Que no se cayó porque empujaron a los que se cayeron Lo bueno es que todos se levantan como que nada pasó, nada pasó Esto es normal Así es mi país, así es mi país Miren, una avalancha de gente encima del de la motocicleta Yo estoy seguro que el de la motocicleta era el que iba chingando Pegó el frenazo y por eso es que se cayeron todas las personas Ok, un típico videito de cocina ¡Oh, qué rico se mira eso! ¿Qué hizo eso? ¿Por qué lo haces solo con una mano? Hacerlo solo con una mano era llamar a los accidentes y a la estupidez para que sucediera Se mira delicioso Se mira delicioso Pero por promocionarlo en las redes para que vieran lo delicioso que ella cocinaba Eso es lo que sucede Ok, una salida de chicas normal, ¿no? En el cual empiezan a tomar un video, ¿no? Que ya se están pasando de copitas, se la están pasando un buen momento La tipa acaba de tomarse un shot de sal Eso es un vasito con sal completamente Eso es sal Llevan como chocorroscientas copas Y la última tiene que ser la de sal Creo que se equivocó en el orden De tequila, limón y sal Cara de esta Totalmente Totalmente despistada Yo sigo aquí con mi cervecita Y por supuesto tenemos todos al Miguel del Trabajo, ¿no? Que se cree lo suficientemente, cabrón, para poder sacar la llanta ¿No? El aro de la llanta O sea, no podía sacar el aro de la llanta Y se pone a brincar encima de la palanca Para poder hacerle toda la presión posible y sacarlo El compañero que estaba tomando el video Se olía que algo malo iba a pasar Y empieza a tomar el video desde que él está trabajando Y en el momento en el que él baja el pie La palanca ya está totalmente tensa Baja el segundo pie Y se come una buena palanca Donde no deberían de haber palancas A menos de que te gusten las palancas Y ese fue el video de la semana Si te gustó deja un like Y suscríbete Subo video casi todas las semanas Y no olvides seguirme en mis redes sociales Los links están debajo en la descripción Y el shoutout de esta semana va para Corso Alesio Vayan y síganlo en Instagram Y para aparecer en el siguiente video Únicamente tienes que seguirme en Instagram Y estar suscrito al canal Unicastor fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!